Sabes, me tocará acercarme un poco para hablarles de este hermoso y precioso orden de insectos, los cuales son llamados los dipteros, se llaman así porque en griego quiere decir que poseen solo dos alas membranosas. Ahora llegando al punto, me gustaría hablarles de este hermoso animal, el cual tiene como nombre la mosquita de la fruta, pero no te dejes llevar solo por su nombre, tiene una gran y hermosa historia, en realidad ha sido uno de los animales más estudiados por la genética, en él se han estudiado los principios básicos universales, los cuales se mide la adaptación de las especies a la supervivencia, de esto, del estudio de su genética, ha servido para el desarrollo de muchos fármacos, con muchas más utilidades que el campo de la ciencia no ha desperdiciado, o sea que no es solo una mosca, hemos grabado en un hermoso hongo, estamos viendo parte del estudio de nuestra evolución.